El Señor les bendiga, realmente, una bendición poder estar aquí, una responsabilidad con todo. La verdad es que damos gracias a Dios porque lo vemos estar en su casa, porque ese es el milagro más grande. Y compartirle la palabra de Dios a una vida nueva, decirle que Dios le ama. Dios le ama con un amor tan grande que hace misericordia de nuestras vidas cada día. Y por eso es que nos permite estar en este lugar, por eso nos permite estar en su casa. Y escuchaba lo que decía mi hermana Magalia, con las cienes de los enfermos. Y la verdad es que Dios está haciendo algo con la iglesia, Dios está haciendo algo con este remanente, con este pueblo. No sé, Concepción, si pasará lo mismo, pero Dios está haciendo algo y ese algo tiene que ser probado, hermano. Y Dios está provocando algo con su casa, con los hermanos. Y muchos de nosotros están siendo tratados, muchos de nosotros están viviendo circunstancias difíciles. Decirles que Dios es mayor que cualquier dificultad, Dios es mayor que cualquier problema. Y si bien podamos vivir un tiempo de aflicción, mire, al final de esta etapa Dios siempre tiene algo mejor. Dios siempre tiene algo preparado para usted, Dios siempre nos quiere sorprender. Dios siempre tiene algo con su casa, Dios siempre tiene algo con su casa, Dios siempre tiene algo con su casa. Para que podamos recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. No en este tiempo, Sara, que parte de esta palabra Dios me la había entregado antes de ir a la convención. Y me hacía mucho lo que predicaba nuestro pastor el día domingo, en relación a la paciencia, a la paciencia. Y estos tratos que muchas veces nosotros vivimos y que si nosotros no somos capaces de soportar, vamos a quedarnos en el camino. Y ese no es el propósito de Dios, Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Sabe que en este caminar, en este tiempo, ya caminando acá en esta iglesia, he podido entender que cuando alguien dice Dios tiene un propósito contigo, muchas veces uno no lo cree. Porque uno mira su condición natural. Mas sabe que Dios mira nuestro corazón. Dios mira nuestra obra avanzada, Dios mira nuestra obra terminada. Y eso es lo que Dios ve cuando alguien le dice, hermano, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito con ustedes, Dios tiene un propósito. Pero Dios ve la obra terminada. Nosotros muchas veces nos ahogamos, chocamos en las dificultades, en los problemas, y muchos quedan en el camino. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito hermoso con cada uno de nosotros. Ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él lo tiene que trabajar. Él nos tiene que probar, Él nos tiene que probar, Él nos tiene que ir moldeando, tiene que ir formando nuestro carácter, tiene que irnos de aquí hasta que partamos, Dios va a estar trabajando con nosotros. Y sabe que muchas veces uno escucha la palabra, no desechen la corrección de Dios, pero no nos gusta. A nadie le gusta. Si nosotros desde pequeños fuimos criados en la corrección de nuestros padres, y esa corrección tampoco nos gustaba. Y cuando estábamos en el mundo y aprendimos a ser hijos en ese orden, entonces nosotros aprendimos a ser hijos que nos corregían, pero a su vez nosotros éramos rebeldes. A su vez nosotros teníamos algo así, no nos gustaba. No nos poníamos, por eso siempre íbamos contra los principios que se nos entregan, no solamente a través de nuestros padres. Siempre al hombre con su corazón tendiente a la maldad, le ha llamado la atención infringir lo que está establecido. Lo que no se debe hacer, a uno le llama la atención y quiere la atención. Y de eso, y de todas esas cosas que nosotros traemos, Dios tiene que hacer algo bueno. Dios tiene que sacar algo bueno. O sea, el propósito de Él es que nosotros seamos una nueva criatura. Una obra perfecta, una obra completa. Que al terminar nuestros días, podamos ser criaturas perfectas. No a la semejanza de Cristo, ¿cierto? No como Él, pero sí criaturas perfectas, porque eso es lo que Él viene a buscar. Una iglesia sin manchas, sin arrugas. Una iglesia en la cual no hay pecado, en la cual no hay inequidad. Una iglesia resta en sus caminos. Eso es lo que Él viene a buscar. Y eso es lo que Dios ha venido preparando en este caminar, en estos años. Nos han venido enseñándose, nos han venido exhortando a través de distintos siervos. Mire, hay siervos que a nosotros nos instruyeron en la palabra, se fueron y todo eso. Pero sabe que cuando uno logra entender hoy día, hoy día cuando uno puede mirar de manera más crecido espiritualmente, uno tiene que, lo único que tiene que decir es gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabe que de todo eso, de todo eso, algo nosotros aprendimos. De todo eso, algo nosotros aprendimos. De todas las cosas, Dios saca algo bueno. Por eso pasamos por esos procesos, por eso Dios nos lleva en eso. Muchos vuelven atrás, no es el propósito de Dios. Muchos se apartan, muchos se alejan, pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere terminar su obra, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos llegar a alcanzar esa meta. Que podamos llegar a alcanzar ese galardón que Él tiene. La salvación, la vida eterna. Conforme a sus obras van a ser recompensadas. No podemos desechar eso, eso que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Así que vamos a compartir la palabra. Libro de Job, capítulo 1. Amén. Le damos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Amén. Vamos a leer ese primer capítulo. Amén. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Vamos a orar brevemente con la palabra. Padre, le glorificamos en esta hora, Señor. Bendecimos su nombre, Rey Santo, Señor. Hemos exhortado, Señor, una porción de su palabra, mi Dios, Señor. Lloramos, Dios mío, Señor, para que sea usted, Dios mío, Señor, el que hable, Señor. El que traiga bendición a su iglesia, Dios mío, Señor. Padre, amado, Señor, mi vida, Señor, Padre, amado, Señor, sea menguando, Dios mío, Señor, para que se levante usted, Dios mío, Señor. Que sea usted, Padre Santo, Señor, el que hable, el que exhorte, el que direccione, Dios mío, Señor. Es usted, Dios mío, Señor, el que escudriñe corazones, Señor. En vano, Señor, uno podría mirar, Señor, quizás tratando de adivinar, Dios mío, Señor. Su palabra profética, Dios Padre, amado, Señor, pero es usted, Señor, es usted. Es usted el único, Dios mío, Señor, que sabe las intenciones de nuestros corazones, Señor. Usted sabe nuestros padecimientos, Señor. Usted sabe lo que estamos viviendo, sabe lo que viene, Dios mío, Señor. Usted sabe cómo ve la obra de cada uno, Señor, al final de nuestros días, Padre Santo, Señor. Oro, Dios mío, en esta hora, Señor, para que usted sea glorificado, Señor. Que usted sea glorificado en esta casa, Dios mío, Señor. Que su nombre sea exaltado, Dios mío, Señor. Y oro, Padre amado, Señor, para que los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, estén abiertos, Dios mío, Señor, en el antes, Dios mío, Señor, de recibir su palabra, de recibir su ministración, Dios mío, Señor. Padre amado, Señor, yo soy una criatura imperfecta, Dios mío, Señor. Quizá peor que muchos de mis hermanos, Dios mío, Señor. Mas sé que su palabra, Dios mío, Señor, es la que nos hace bien. Sé que su palabra, Señor, es la que nos edifica. Sé que su palabra, Señor, es la que nos levanta, Señor. Sé que su palabra es la que nos sostiene, Dios mío, Señor. Y sé que su palabra, Señor, su palabra es la que necesitamos, Dios mío, Señor. Padre amado, todo lo que no le dé gloria en esta hora, Dios mío, Señor. Todo espíritu de distracción, de cariño, Señor, Dios mío, Padre amado. En esta hora lo cancelamos, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre Santo, Señor. Declaramos, Señor, que esta noche, Señor, habrá victoria en su casa, Señor. Declaramos, Dios mío, Señor, que usted sanará corazones esta noche, Señor. Declaramos, Dios mío, Señor, que usted traerá paz, Señor, al que está afligido, Señor. Declaramos, Dios mío, Señor, que usted hará descansar, Señor, al que está cansado, al que está agobiado, Dios mío. Señor, Señor, Padre amado, declaramos que en este día, Señor, recibiremos una bendición suya, en el nombre de su Hijo amado, Jesús, Señor. Padre amado, Señor, quedamos permeables, expuestos, Señor, a su ministración, Señor. Háblenos, Señor, háblenos a cada uno de nosotros, Señor, porque necesitamos, Dios mío, Señor. Necesitamos, Padre amado, Señor, que usted nos guíe, Señor. Necesitamos que usted nos corrija, Señor. Necesitamos, Señor, saber cuánto usted nos ama día a día, Señor, día a día, Señor, porque es en nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Padre amado. Le amamos, Señor. Le bendecimos, Señor. Le pedimos que se glorifique usted esta noche, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, Señor. Señor, a Él sea la gloria, a Él, al único, a Él, al único, al único, al único santo, al único digno, a Él sea la gloria. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, Señor. Como ya se ha compartido en alguna oportunidad a través de nuestro pastor y lo que decía nuestra hermana Magali, venimos ya hace una semana y algo de retorno de nuestra convención de verano. Y ciertamente fue glorioso el haber estado en este lugar. La palabra que Dios está entregando a su iglesia, las enseñanzas que Dios está haciendo a nosotros, ¿sabe? Podemos ver que es un tiempo distinto. Dios está haciendo algo, ¿sabe? Dios está tratando nuestras vidas. Dios, estamos viviendo, estamos viviendo el tiempo que si somos inteligentes en el Señor, si somos inteligentes en el Señor, vamos a poder entender que estamos a puesta de recibir una bendición tremenda como iglesia. Una bendición tremenda como iglesia. Pero eso necesita que nosotros estemos alineados, que nosotros estemos guardando nuestras vidas, que nosotros estemos consagrándonos al Señor, que nosotros estemos guardando nuestra integridad delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Se nos exhortaba en relación a la paciencia. Y en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11, mi pastor hacía mención en el libro de Santiago, como se menciona a Job, y dice, mire, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así es, mi Dios. Y buscando un poco, inquiriendo en relación a Job, primero, decir que no hay, de lo que yo pude buscar, no hay una autoría específica en relación a Job. Sí que vivió en el tiempo de los patriarcas. Y cuando uno comienza a leer el capítulo 1, habla de cómo vivía Job, que era él un patriarca, era una persona acomodada, tenía ganado, tenía abueyes, tenía servicios, tenía 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres. Y era un hombre que era temeroso de Dios. Era un hombre que siempre buscaba agradar a Dios. Y dice que, de sus 10 hijos, ellos iban teniendo fiesta y se iban turnando. Y cada vez que había una fiesta, Job iba y hacía sacrificio. No por una convicción de que fuera, sino que él hacía sacrificio a Jehová, pidiendo expiación por sus hijos, por si alguno de ellos hubiera pecado, de palabra contra Jehová. A ese nivel llegaba este temor de Job, por Dios. Y sabe que este varón que vivía tranquilamente, quizás como nosotros vemos, sirviendo al Señor, así como uno ve muchas veces siervos de Dios que tienen padecimientos físicos, enfermedades, cáncer, llámese, muchos padecimientos, muchas veces uno atribuye a todas las enfermedades y al pecado. Como que todo viene, todo Satanás tiene autoridad para hacer lo que él quiere. Y la verdad es que no es así. La verdad es que no es así. Sabe que aún los rectos, aún los rectos, aún los consagrados para el Señor son probados. Tenemos que ser probados. Sabe que tenemos que ser probados para que Él nos pueda llevar a algo mayor. Para que Él nos pueda formar nuestro carácter. Para que Él pueda matar muchas veces lo que en esta en esta comodidad que tenemos religiosamente de servir al Señor en esta adoración casi de culto que tenemos al Señor, Él pueda transformarnos. Él pueda cambiarlo de adentro. Eso que no se ve. Porque aquí nosotros todos lo vemos adorando al Señor. Pero Él escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que hay adentro. Él sabe nuestras inequidades. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe que muchas veces contendemos la palabra. Porque uno puede estar ahí y decir ¡Oh, este gordito me cae mal! Pero no está contendiendo conmigo. La palabra no es mía. Usted está contendiendo con el Señor. Usted está resistiendo la palabra de Dios. Así es, amén. A mí me pasó. Así es, Señor. Muchas veces me pasó. El resistir la palabra. ¿Sabes? Pero después de mucho caminar en este trato que Dios hace con uno de ir tratando nuestro carácter, nuestra manera de ser, el ir viendo nuestros temores, muchas veces nuestra autosuficiencia. Porque cuando uno vejo una persona, un patriarca que tenía todas estas cosas, no tenía necesidad de nada, tenía tierra. Ahora, cuando uno lee, cuando uno continúa leyendo, mire, versículos 2 y 3, dice y le nacieron siete hijos y tres hijas, ¿cierto? Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas sasnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientaban. O sea, no era cualquier persona. Y con todos los beneficios que él tenía económicos, él tenía temor de Dios. Él tenía temor de Dios. Tenía temor de que sus hijos fueran a pecar contra Dios. Entonces, dice en el versículo 6 que... Leámoslo para que podamos entender un poco lo que pasa. El versículo 6 dice, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jó? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, ¿acaso teme, hijo, a Dios de balde? No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Así es, Amén. Así es. Entonces, ahí ya podemos ver que primero que Dios, el que insta a Satanás para que pruebe a Jó, no fue Satanás así como hacía por sí solo a hacerle daño a Jó, sino que fue el mismo Dios el que lo hace fijarse en Jó. y primero Satanás comienza a mirar esto, el carajo de Jó. Le dice, ah, pero ¿cómo va a relegar contra ti si no tiene ningún problema? Lo tenés súper bendecido, tiene tierra, tiene hijo, tiene ganado, tiene de todo. Pero deja que, deja que le quitemos, deja que le quitemos eso y a ver si no reviene. Claro, y Satanás le quitó todo. Se robaron los animales y no le quedó nada. Pero no renegó de Dios. Dijo, pero no renegó de Dios. Y después dice, en el 13 dice, un día aconteció y nuevamente aparece aparece en escena el mismo escrito. Y Jehová le vuelve a decir a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Jó? Que no hay otro como él. Que aunque me intentaste a quitarle todo, no ha relegado contra mí. Y Satanás le dice, ah, pero pero atácale su atácale su salud, atácale su cuerpo. Primero le quita a sus hijos. Sus hijos que estaban en estas típicas celebraciones, dice que vienen y se caen a casa y mueren todos los hijos. Y después lo ataca con una enfermedad muy dolorosa. Y con todo eso, Job no renegó. No renegó. ¿Qué gana de Dios? ¿Sabe qué? Es increíble cuando uno lee este texto el ver el parecimiento de Job. Y el otro día cuando predicaba al pastor que estaba ahí escuchaba a mi hermano Mario y el Señor ponía esto en mi corazón el que mucha gente que no conoce de Dios siempre habla del Antiguo Testamento porque dicen que Dios era un Dios malo. Y yo y yo veía eso y el Señor ponía en mi corazón acaso el Señor es masoquista que le gusta ser le daño el suelo. Es porque muchas veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios no entendemos los propósitos de Dios y a poco andar vemos como que todo como que ya no puedo más. ¿Sabe que este varón que era un hombre rico un hacendado poderoso se le quitó se le quitó todos sus bienes todas sus propiedades se le murieron los viejos que tenía más encima le entró una enfermedad que que se le hacían llagas ni siquiera podía estar apoyado y él lo único que veía era se le fueron sus familiares sus amigos todos no lo pescaba nadie era el del ejito a esa condición y sabe que él no reina del señor y aún es más algo que en el en el versículo capítulo 2 versículo 9 dice entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad maldice a Dios y muere la ayuda idónea la ayuda idónea que tenía sabe porque siempre cuando nosotros estamos bien todo está bien porque es fácil caminar en armonía pero cuando está el problema se levantan todos todos se levantan todos se levantan todos se levantan todos se levantan cuando cuando uno llega a Cristo muchas veces se levantan las familias los amigos se van y usted comienza a estar apartado pero vea la condición de este hombre o sea cuando está transformado prácticamente en un animal porque dice que los jóvenes se burlaban de él se burlaban de él por su aspecto por su aspecto y él ahí no no renegaba del señor él él tenía temor de Dios él tenía temor de Dios y en ese temor de Dios estaba su su integridad porque él defendía su integridad delante de Dios por lo que fuera podía estar ahí en la condición en la que estaba su integridad estaba ahí no maldecir el nombre de Dios y sabe que él comienza ahí a ser tratado y como guinda de la torta su esposa ayúdase todavía guarda tu integridad delante de Dios maldíselo y muérete el mejor sentimiento ¿sabe cuántas veces nosotros dentro de la familia no vivimos eso? ¿cuántas veces no digo el pueblo de Dios sino que los que no conocen a Dios porque dentro de la iglesia no creo que pase ¿cierto? no creo que le digan hoy si no servís para nada hoy nunca vaya a hacer nada ¿cierto? no te la podís ¿no? dentro de la iglesia no creo porque somos un pueblo apartado ¿cierto? no creo que un padre le diga a su hijo no creo que te va a rodar no vaya a llegar a ninguna parte ¿sabe? porque tenemos que vivir este tiempo con la enseñanza de Dios lo que Dios nos está enseñando ¿sabe? porque nosotros somos tendientes a somos tan hundados dentro de la iglesia que siempre miramos lo malo nunca miramos lo bueno siempre miramos lo malo nunca miramos lo bueno yo disculpe hermano Mario que lo ponga porque en su ejemplo iba yo iba otro íbamos como tres en el buque que usted decía en relación a sución ¿sabe? que yo pensaba en eso pero la palabra fue de tal bendición lo que usted dijo para mí porque el señor me mostró otra cosa me dijo ¿sabe? que nosotros siempre miramos el que no está y no miramos la bendición de los que están usted está con su esposa usted está con su hijo su hija se está congregando y nos miramos la bendición de los que están salvos nos miramos la bendición de lo que Dios nos entrega ¿sabe? Dios nos bendice de tal manera que nosotros no lo vemos ¿por qué? porque nosotros buscamos un evangelio buscamos un reino de Dios que sea conforme a nuestra visión conforme a lo que nosotros creemos conforme a lo que nosotros pensamos y si bien y si bien Job está siendo probado sabe que en toda su integridad aún así él tenía cosas malas pero todavía no las todavía no las veía dice que por si fuera poco después que pasa todo esto de que de que él queda solo y la esposa le dice eso dice que vienen tres amigos tres amigos que supuestamente lo vienen a levantar entonces dice que lo primero que hacen los amigos lo ven ay siete días sentados no hablaba nada porque veía las condiciones en las que estaba entonces dice que estos tres amigos que supuestamente eran muy entendidos y sabios lo comienzan a comienzan a hablar entonces el uno le comienza a atacar le dice hablar en relación a la integridad ¿cierto? le comienza a atacar su integridad que si le estaba pasando eso era porque él no había sido fiel al Señor que él no había sido íntegro por eso le estaba pasando lo que le pasaba y viene otro amigo y le dice no, lo que pasa es que tú has pecado tú eres un pecador y por eso te pasa todo esto y viene otro y todo era eso todo era ataque, ataque, ataque los amiguitos con esos amigos que él se levanta ¿cierto? entonces había una palabra en el en la primera exhortación del amigo mire en el capítulo 4 del versículo 2 al 6 dice si probaremos a hablarte te será molesto pero ¿quién podrá detener las palabras? he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que te caían más ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas no es tu temor a Dios tu confianza no es tu esperanza la integridad de sus caminos ¿amén? gloria a Dios y ahí le continúa exhortando ¿sabe que esa porción de la palabra para mí me bendijo de él? y yo sé que muchas veces nosotros pasamos por eso yo sé que muchas veces nosotros que incluso le hablamos a otros porque todos nosotros le hablamos a alguien todos nosotros le hablamos a alguien pero cuando viene el momento de la prueba de uno no sé qué hacer me turbo se arruga se camino y uno mismo que a otro le dice oye hermano levanta levanta camina y uno está ahí uno está ahí uno comienza a mirar por eso uno comienza a mirar lo otro uno comienza a ver ciegamente comienza a ver ciegamente estamos dentro de la casa de Dios y no entendemos las cosas espirituales por eso es que vivimos las cosas conforme a la carne viene una dificultad y lo primero que hacemos ah me voy a ir de la iglesia ¿y qué porfa tiene la iglesia? ¿qué porfa tiene la iglesia de mí? ni siquiera hablo de los siervos sino que hablo de la iglesia ¿qué porfa tiene la iglesia? ¿podrá haber una iglesia en la que me siento mejor? con la carnalidad que tengo sí donde esté la mejor música donde esté lo que más me gusta donde me hablen lo que yo quiero donde digan lo que yo quiero escuchar esa es la iglesia perfecta para mí pero para el Señor no es así para el Señor no es así por eso cuando nosotros pasamos esas situaciones y estamos ahí y nos quedamos aunque sea así mire aunque sea así cuando ese tiempo pase usted va a estar fortalecido en Dios usted va a estar fortalecido en Dios no es la iglesia usted va a estar fortalecido en Dios espiritualmente usted va a estar fortalecido porque usted va a entender que usted no está en este lugar por alguien usted no está en este lugar porque toda la familia está aquí usted está en este lugar porque usted viene a buscar de Dios porque usted sabe que ahí está su bendición usted sabe que ahí está su bendición usted sabe que llegó un hijo que llegó a su esposa que llegó el otro hay uno que me falta pero sabe hay una palabra hay una palabra que dice cree tú y toda tu casa será salvo y todas tus casas serás salvo esas son las promesas de Dios a eso tenemos que echar ¿sabe? mi esposa no está pero no importa porque yo sé que va a estar yo sé que va a estar si yo estoy aquí si yo guardo mi integridad yo sé que va a estar porque tarde o temprano tarde o temprano Dios va a ser misericordia de mi vida aunque ahora no lo entienda aunque vea todo negro tarde o temprano Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer porque Él es fiel porque Él es verdadero porque Él no es hijo de hombre Él no es cualquier cosa miren muchas veces nosotros estamos en este lugar yo estoy en este lugar para no hablar de nadie muchas veces nosotros estamos aquí exhortamos de Dios hablamos de Dios y si nosotros leemos el último capítulo de Job yo no sé cuántos siervos le pasará a los mismos nunca terminamos de conocer hablaba lo que no entendía pero cuando lo entiendo cuando yo estoy allá cuando ya cuando ya esto va siendo probado si vamos vamos de gloria en gloria de poder en poder Dios tiene que ir trabajando Dios tiene que ir sacando lo que no necesitamos ¿para qué? para que podamos llegar a esa estatura el varón perfecto resto delante de los ojos de Dios no hay siervo como Job Dios no dice cualquier cosa Dios no habla cualquier cosa dice no hay siervo como Él ¿cierto? íntegro recto en sus caminos apartado del mal apartado del mal ¿sabe cuánto nosotros necesitamos entrar en los caminos del Señor? apartarnos del mal apartarnos de aquello que nos aleja de Dios apartarnos de aquello que es un obstáculo para nosotros eso que no es que no es de bendición para nosotros y muchas veces estábamos ahí le porfiamos y seguimos seguimos hasta cuando Dios nos venza hasta cuando Dios nos venza o hasta cuando nos va y el irse al final es muerte el irse al final es muerte muerte espiritual ¿sabe? en este libro yo he podido ver tanta enseñanza de parte de Dios tanta tanta enseñanza de parte de Dios muchas veces la misma aliviendad con que los con que los amigos de Job le comienzan a hablar le comienzan a exhortar le comienzan a a darle a darle su dirección pero sabe que las direcciones no son conformes a lo que es Dios le comienzan a darle las buenas intenciones las buenas ideas así es lo comienzan a acusar sin saber que eso era así hasta sus amigos lo acusan injustamente porque le dicen no porque tú has pegado porque era una creencia porque era una creencia yo no puedo encontrar el tiempo exacto en el que está situado este libro porque hay algunos que lo sitúan antes de la ley dicen que lo escribió Moisés algunos dicen que pudo haber sido Salomón porque tiene mucha poesía pero independiente de eso si era antes de la ley incluso en los tiempos de Adán era un varón que ya llegaba al Señor era un varón que hacía sacrificio a Dios o sea era un sacerdote era un sacerdote era un patriarca pero él era un sacerdote porque él hacía sacrificio de expiación por lo suyo amén y muchas veces nosotros vivimos vivimos de esa de esa manera la hermana decía ordenar la casa y es una realidad ¿saben que nosotros estando dentro de la iglesia siendo apartados para el Señor vivimos igual que los de afuera los padres tenemos una tremenda responsabilidad porque aceptamos lo mismo que de afuera dejamos que vivan igual que los que no conocen a Dios vivimos igual que ellos generación apartada para el Señor apartada del lado y por eso es que vemos las tentaciones encima porque mucha responsabilidad hay en nosotros no solamente en nuestro hogar aquí en la casa de Dios aquí en la casa de Dios saben que estos tres varones le daban consejo le daban consejo y bueno más adelante vamos a ver que Dios tenía una palabra para ellos y esa palabra no era cualquier cosa era una palabra porque ellos hablaban y hablaban conforme a lo suyo y no hablaban lo que era de Dios no hablaban lo que correspondía para levantar a Job para llevarlo a Dios para que él entendiera hablaban conforme a lo suyo propio dice en el 5.17 dice he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso porque él es quien hace la llaga y él la vendará él viene y sus manos curan en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal amén mire cuando vamos leyendo estos versículos en el libro de Job vamos viendo vamos viendo la la gracia de Dios como Job al final de sus días conoció a un Dios distinto porque él conoció al Chabay él conoció al Dios Todopoderoso él tenía temor de él nosotros conocemos a Dios como nuestro padre por eso pero con con la paternidad que nosotros conocemos con la paternidad del mundo por eso es que decimos que somos hijos pero no le damos honra al padre vivimos como queremos hacemos lo que queremos por más que estemos dentro de la iglesia igual vivimos así por eso es que muchas veces nos vamos volvemos nuestra nuestra mente anda maquineando otras cosas y Dios ve nuestros corazones por eso denle gracias a Dios porque hoy día está en este lugar porque está escuchando esta palabra ¿saben? si está escuchando esta palabra es porque Dios le ama porque Dios le ama con un amor tan grande que Dios quiere que usted que la obra que él tiene en usted ve la terminada él ya sabe él ya sabe porque él todo lo sabe él sabe quién va a llegar al final y quién no él lo sabe él lo sabe por eso nos habla por eso que Dios está haciendo algo con esta iglesia por eso es que la palabra quizás no nos gusta como decía al principio nosotros quisiéramos hablarte pero sabemos que las palabras porque estas palabras nos gustan estas palabras nos gustan pero sabe es lo que necesitamos es lo que la iglesia necesita para el propósito que Dios tiene con ella en este tiempo es lo que Dios está necesitando una iglesia íntegra íntegra pero la integridad en cada uno de los que estamos dentro no la iglesia como un lobo sino que cada uno de nosotros es persona íntegra entregana al Señor temeroso de Dios por eso es que nosotros no es fácil pecar por eso es que no es fácil pecar porque no tenemos temor de Dios somos pocos sabios tenemos el acceso a la sabiduría la sabiduría que viene del cielo pero no sin temor de Dios no caminamos vanamente así es Señor capítulo 7 dice había hace un poco alusión en el capítulo 7 versículo 5 dice mi carne está vestida de gusanos y de costas de polvo mi piel hendida y abominable sabe que esa piel de este hombre estaba como impregnada ya en los huesos era tal era tal su padecer que hay unos versículos donde él comienza a maldecir el día en que él nació se comienza a maldecir a sí mismo pero nunca levantando una una palabra de maldición hacia Dios sino que a sí mismo él maldecía el día en que nació comienza a llorar comienza pero por todo el padecer que él estaba teniendo ¿por qué cochinar nosotros nos ahogamos? ¿con cuánto nos ahogamos? ¿con cuánto nos morimos? ¿con cuánto ya nos querimos ir? ¿con cuánto ya no queremos venir a la iglesia? ¿con cuánto? ¿con cuánto padecer? cuando venimos llegando a la iglesia los hermanos que son nuevos muchas veces cuando uno viene llegando a la iglesia se quiere ir porque un hermano no lo saluda porque un hermano no lo saluda se quiere ir imagínense venimos a la casa a la casa de Dios venimos a buscar al Rey de Reyes al Señor de Señores donde está la promesa de salvación de vida eterna y nos juzgamos todo eso porque alguien no lo saluda nos ahogamos por cosas tan pequeñas nos ahogamos por cosas tan vanas y eso muestra nuestra inmadurez nuestra inmadurez espiritual porque muchas veces no entendemos que nuestra salvación vale mucho más que eso nuestra salvación vale mucho más que un problema nuestra salvación vale mucho más de lo que yo creo de lo que yo pienso nuestra salvación vale mucho más de lo que está pasando en la iglesia de al frente nuestra salvación vale mucho más que nuestra boca hable tonteras muchas veces levantamos palabras contra 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 gente contra hermanos contra servos aún contra los que no conocen al Señor sabe que estos tres estos tres amigos de Job al final del capítulo eso les pasa la cuenta les pasa la cuenta por estarlo acusando injustamente y muchas veces nosotros hacemos eso sabe si uno pudiera mirarlo están en el ni siquiera él estaba dentro de la ley si uno mira el tiempo que fue escrito el libro pero en el tiempo de gracia nuestro Señor Jesucristo entregó otro mandamiento entregó otro principio antes estaba dicho ojo por ojo y diente por diente pero ahora no ahora no ahora amarás a tu enemigo amarás a tu prójimo como a ti mismo el segundo mandamiento y el primero amarás a Dios con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu alma y esos dos son el todo sabe nosotros lo tomamos livianamente liviana muy livianamente sabe que es una enseñanza para mí espero que para usted pero es una enseñanza para nosotros no solamente habla de acá de la casa de Dios sino que de afuera muchas veces nosotros levantamos palabras contra hermanos contra siervos y no sabemos si son mentiras porque si son mentiras estamos hablando estamos acusando injustamente nos puede pasar lo que a ellos nos puede pasar lo que a ellos ni podemos caer en las manos del Dios vivo y la palabra dice que dura cosa caer en manos del Dios vivo por eso debemos guardarnos debemos ser íntegros nuestra integridad aún es lo que hablamos guardar nuestra vida nuestro caminar amén dice el mismo 7 versículo 17 dice que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo probarás hasta cuando no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva si es pecado que puedo hacerte a ti oh guarda de los hombres amén y y vemos como vemos como Job comienza comienza ahí a hablar de su sufrimiento que es inconsolable y y vemos como él hace alusión a estas palabras que aparecen en los sanos y y podemos entender como como Dios está siempre ahí como Dios está siempre ahí como Job lo sabe como Job lo sabe como Job declara que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón amén así es señor amén así es dice cuando uno va viendo esto cuando uno va avanzando estos versículos esta conversación entre los cuatro y ve como los como los amigos lo están atacando y como Job se va defendiendo podemos ir viendo las tremendas verdades que él declara en el versículo 19 capítulo 19 perdón versículo 25 dice yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre la polva y después de desechar esta mi piel en mi carne he de volver he de ver a Dios amén amén al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí amén disculpe si me equivoco un poco es que está lo está alcanzando lo está alcanzando la vista amén y eso le tenía la letra grande amén y vemos como Job está declarando estas verdades pues dice yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar esta mi piel en mi carne he de ver a mi Dios ¿saben? hay una canción que cantamos nosotros y estas son las verdades que este varón que este varón declara este varón declara ¿saben? no importa lo que los amigos le estaban diciendo él hace una defensa y él tiene una certeza es un varón de fe un hombre de fe es un varón de fe él sabe está apareciendo hay sufrimiento todo eso ya casi en angustia pero él sabe que en algún momento Dios Dios lo va a redimir en algún momento su redentor lo va a redimir y él no pierde esa esperanza porque él dice mis ojos le verán no él le verán sabe esa debe ser nuestra esperanza que un día estaremos en la presencia de nuestro salvador que un día le veremos cara a cara eso debe ser nuestro anhelo eso debe ser lo que hay en nuestro corazón no importa los padeceres que tengamos días ¿sabes? siempre van a venir cosas siempre van a venir cosas salimos de algo viene otra cosa pero más Dios siempre tiene una salida Dios nunca va a poner algo que no podamos soportar solo que debemos aprender a entender estos tiempos antiguamente hablaban muchos de ser entendidos en los tiempos ¿sabes? debemos ser entendidos en los tiempos pero en los tiempos del Señor en los tiempos del Señor en saber lo que estamos padeciendo venimos de vuelta de una convención gloriosa han habido eventos hay hermanos que están enfermos hay situaciones que están pasando ¿sabes? esto es para todos si no es para algunos porque a nadie le gusta estar enfermo a nadie le gusta que su familiar se enferme a nadie le gusta tener aflicciones pero debemos ser entendidos entender que no importa lo que pasemos Dios siempre tiene todas las cosas bajo control Él tiene el control de todas las cosas y eso nos muestra este libro eso nos muestra nos enseña este libro de Job es que nosotros podamos entender que Dios tiene el control de todas las cosas Dios el omnipotente no no es alguien no es cualquier cosa dice que iban los hijos de Dios y entre ellos Satanás iba a presentarse delante de Él y ahí nosotros podemos ver la omnisciencia de Dios como Él es Él tiene control de todas las cosas muchas veces nosotros decimos pensamos hoy que Satanás me está atacando que me está pasando esto, esto, esto y la verdad es que Dios siempre tiene todo bajo control no debemos tener aflicción en esas cosas debemos estar fortalecidos en nuestra fe nuestra fe es la que tiene que fortalecer nuestra fe es la que tiene que estar siempre siempre en nosotros es la que nos tiene que sostener el saber el entender que un día estaremos en su presencia el saber el entender que no importa lo que venga el que está por nosotros es mayor que cualquier es mayor que cualquier dificultad es mayor que cualquier enfermedad y si así fuera que la enfermedad me ataque me ataque me ataque y me muero sabe hermano amado gloria a Dios gloria a Dios porque va a estar descansado en la presencia de su Salvador es en la esperanza bienaventurada que un día estaremos en su presencia el partir de este mundo es ganancia para nosotros es ganancia para nosotros cuando nosotros estamos caminando en la integridad en los caminos del Señor sabe nosotros tiene que estar esa certeza de que un día veremos a nuestro Redentor cara a cara le veremos y ese día lo gozaremos y estas fricciones ya existirán Él enjugará toda lágrima ya esto va a pasar hermano amado muchas veces fallece un familiar nuestro y es cierto que provoca un dolor una pérdida pero saben si ese familiar fue a la presencia de Dios nosotros deberíamos estar contados deberíamos estar gozosos dándoles gracias a Dios gracias a Dios porque lo miramos lo miramos con entendimiento del Señor no miramos con ojos del mundo no miramos como mira la gente común los sin esperanza no miramos no miramos hacerle una misa amor a ver caso sale porque no va a salir no va a salir o sea un día va a salir para ser juzgado así es señor a ver dice Job capítulo 27 versículo 2 dice vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó al alma mía que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices mis labios no hablarán eniquidad ni mi lengua pronunciará engaño nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera no quitaré de mi integridad amén aleluya él hace él hace su defensa él hace su defensa por la integridad gloria a Dios él habla ahí dice que no salgan de mi boca que no salgan de mi boca nosotros nosotros como pueblo de Dios en general muchas veces nuestro testimonio es muy malo con lo que nosotros hablamos es muy malo con lo que nosotros decimos más el señor está más el señor nos está llamando a eso a guardar la integridad a guardar nuestra vida a caminar en santidad sabe que todas las palabras que se han venido compartiendo en el último tiempo nos están llevando a preparar nuestra vida para la presencia de Dios ya no como ya no como venía antes la palabra sino que nos están hablando que casi es imperativo que nosotros seamos así casi es imperativo que nosotros hagamos esto que vivamos de esta manera que ya no hay tiempo para tener doble vida ya no hay tiempo para un día estar o otro día no estar sabe por qué porque la palabra de Dios dice que nadie conoce el día ni la hora no sea que venga justo cuando usted no quiera estar no sea que venga justo cuando yo no quiera estar y muchas veces nosotros miramos esto y vivimos un cristianismo como algo como una costumbre nos acostumbramos nos acostumbramos vivimos esto como como parte de como parte de como el venir a la iglesia y sabe que eso eso no es eso no es de día en día de día en día de día en día Dios nos va perfeccionando de día en día Dios nos va perfeccionando por eso no debemos desechar la corrección no debemos desechar lo que Dios quiere hacer con nosotros dice no, no busquiste yo voy a leer algunos versículos en el 28 dice mas donde se hallará la sabiduría donde está el lugar de la inteligencia no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes de donde pues vendrá la sabiduría y de donde está el lugar de la inteligencia entonces le veía a él y le manifestaba le preparó y le descubrió también y le dijo al hombre he aquí que el temor del señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia amén es más más claro más claro que nada quiere ser inteligente aparte de ser del mal quiere ser sabio tengamos temor tengamos reverencia de Dios no hay que no hay que buscarle tanto tanto ajuste a la palabra habla por sí sola luego de este luego de esta de esta cuatrilogía donde Job rebate un poco hace defensa de las acusaciones de sus amigos aparece otro personaje que no no estaba contemplado dentro de los amigos distintos dicen que era alguien que iba pasando alguien que estaba ahí pero él comienza a hacer una defensa distinta y él 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 se presenta y dice que cuando escuchaba hablar a estos tres varones que le hablaban a Job y no le decían lo que tenían que decirle conforme a Dios dice que él se agiró se agiró y pidió le pidió permiso a ellos mismos para hablar y él comienza a levantar una palabra distinta y en la solución dice en el treinta y dos versículo dieciocho dice porque lleno estoy de palabra y me apremia el espíritu dentro de mí y él comienza a hacerle la la exhortación a Job y ahí comienza a preparar a preparar este este camino este camino de de Job hacia hacia la redención hasta cuando Dios se le aparece a hablarle directamente amén y comienza él ahí a tratarle y y y entregarle palabra porque Job como mencionábamos al principio y algo que es muy común dentro de la dentro de la casa de Dios es un mal dentro de la iglesia que es el tema de la de la autosuficiencia el tema de creer que uno es capaz de hacerlo todo solo el tema de creer que uno es capaz de justificarse por sí mismo delante de Dios el problema es que el creer que uno prácticamente no necesita a Dios que uno no necesita de Dios porque uno se justifica solo por eso hago lo que quiero vivo como quiero hablo como quiero total a lo mismo sí y así vivimos porque no tenemos temor de Dios no tenemos temor de Dios por eso hacemos lo que queremos pecamos porque pensamos que nosotros nos justificamos a sí mismos total después hacemos buenas obras venimos a la iglesia levantamos las manos adoramos a Dios tocamos el salmo compartimos la palabra pensando que Dios puede ser por un lado pensando que hacemos le hacemos el quite a Dios y eso no es así porque tarde o temprano tarde o temprano nos va a alcanzar tarde o temprano nos va a alcanzar y eso es lo que Dios nos está hablando en este tiempo hermano amado Dios nos está hablando porque Dios está preparando nuestras vidas porque ya no hay tiempo para eso ya no hay tiempo para eso hay muchas vidas que se están perdiendo afuera y Dios nos está inquiriendo eso Dios nos está inquiriendo que nosotros nos dejemos trabajar que nos dejemos moldear que no le pongamos que no confrontemos con Dios no confrontemos con Dios sabe que este varón este joven comienza a a reconvenir a Job a reconvenir a Job porque Job en su en su en su manera casi litúrgica de de su temor a Dios del holocausto por lo suyo por lo suyo él se había vuelto autosuficiente entonces él creía que él tenía el control de todas las cosas hasta llegar a rebelarse contra Dios de resistir la palabra de Dios después en el en el 33 versículo 12 dice he aquí en esto no has hablado justamente yo te responderé que mayor es Dios que el hombre porque porque contiendes contra él porque él no da cuenta de ninguna de sus cosas Dios no tiene por qué decirle Dios no tiene por qué decirme por qué no trae a mi hijo todavía Dios no tiene por qué decirle al pastor por qué su hijo no está aquí Dios no tiene por qué decirle por qué su hijo menor no está aquí no tiene por qué porque él es dueño porque él es dueño de todas las cosas él tiene control de todas las cosas por qué no tengo y ese día te vas a gozar porque hoy día no es el momento hoy día no es el momento porque Dios primero tiene que prepararnos a nosotros Dios tiene que tratar sus corazones porque Dios no tiene nietos Dios tiene hijos solamente todos somos hijos de Dios hay padres aquí dentro hay hijos dentro de lo que dentro del lazo sanguíneo pero delante de Dios todos somos hijos desde el más pequeño hasta el más grande el más nuevo el más antiguo todos somos hijos de Dios todos un día tendremos que rendir cuentas por nuestro salto por lo que le hacemos a los hermanos por la palabra que nosotros impartimos en nosotros hay palabras para vida para muerte para bendición para maldición por eso en el libro de Santiago me parece que cuando hace mención que de una misma fuente no pueden salir dos aguas no pueden salir dos aguas y eso es lo que Dios está buscando en nosotros que nosotros nos definamos pero que nos definamos con todo ¿sabe que en lo que compartía nuestro pastor nosotros necesitamos paciencia mire este Job en el libro de Santiago hace mención a él a la paciencia de Job al esperar al esperar al esperar a no renegar dentro de su integridad él era íntegro delante de Dios pero tenía algo tenía algo y tenía algo que aquí le comienzan a hablar que tú eres rebelde hay rebelión en ti ¿sabes? cuando nosotros podemos entender este trato que Dios le hace a Job ¿cierto? podemos entender que Dios trata a los suyos Dios trata a los santos los santos tienen que ser tratados los santos tienen que ser acrisolados como la plata ¿cierto? como la plata debemos ser acrisolados debemos ser tratados porque debemos debemos ser transformados de lo que somos debemos ser transformados de esta carne de esta maldad de esta esquizofrenia que se nos predicaba debemos ser acrisolados debemos ser liberados de eso debemos ser sacados de ese mal ese pecado debe salir de nosotros dice en el 34 capítulo 34 versículo 5 dice porque Job ha dicho yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho he de mentir yo contra mi razón dolorosa es mi vida sin haber hecho sin haber hecho yo contra mi razón ¿está bien? entonces cuando cuando uno comienza a ver estas partes puede entender el porqué este este varón Eliú le hablaba a Job porque él se creía justo y dentro de dentro de lo que nosotros vemos muchas veces vemos gente que nosotros la miramos casi perfecta miramos gente que gente que supuestamente están viendo gente que prácticamente le faltan las alitas pero sabe Dios venente Dios venente a nosotros Dios venente a nosotros y si Dios trata a este varón a cual él tiene un alto concepto porque dice que es un varón perfecto delante de sus ojos ¿cuánto más a nosotros? ¿cuánto más a nosotros? ¿cuánto más a nosotros que necesitamos en este tiempo que Dios nos trate? que Dios vaya que Dios vaya sacando eso así que olvídense cuando alguien dice porque muchas veces nosotros levantamos esta palabra no, si al hermano le pasa esto porque está puro pecando muchas veces no es y levantamos injuria porque no somos inteligentes porque no somos entendidos en los tiempos de Dios porque no somos entendidos nuestra boca habla habla rápidamente no sabemos entender que muchas veces ese trato no viene no viene del malo sino que es Dios que está que está tratando para llevarlo a un universo mayor para llevarlo a una perfección nueva para llevarlo a un tiempo nuevo dice capítulo 35 para que llevamos aquí dice 35 2 dice piensas que es cosa recta lo que has dicho más justo soy yo que Dios por qué dijiste que ventaja sacara de ello o qué provecho tendré de no haber pecado mire el 6 después del 6 en adelante dice si pecares que habrás logrado contra él y si tus rebeliones se multiplicaran que le harás tú si fueres justo que le darás a él o que recibirá de tu mano al hombre como tú dañará tu impiedad y el hijo del hombre aprovechará tu justicia amén esa palabra es tremenda porque muchas veces nosotros pensamos que que tenemos algo con Dios como que Dios nos debe algo que si no pecamos le vamos a hacer un beneficio a Dios sabe que no importa lo que nosotros hagamos si nosotros no pecamos no le hacemos nada la bendición es para nosotros y si nosotros somos rectos es nada le damos a Dios la bendición es para nosotros todo lo que el hombre siempre eso se dará todo lo que nosotros hagamos se nos devolverá si nosotros hacemos el bien recibiremos bien a parte de Dios si nosotros hacemos el mal recibiremos el mal de parte de Dios y eso es lo que debemos entender que Dios no es igual a nosotros Dios es Dios Dios es Dios es soberano por sobre todas las cosas nada de lo que nosotros hagamos podría estar a la altura de Dios mire nada de lo que nosotros hagamos nosotros los podemos revelar podemos hacer berrinches nos podemos ir de la iglesia podemos hacer todo lo que queramos todo lo que queramos en nada afecta a Dios no le hacemos nada el único que pierde somos nosotros el único que pierde somos nosotros el único que pierde en el tiempo de aflicción en el tiempo de enfermedad reniego de Dios el único que pierde somos nosotros los que hemos vivido apartados de Dios sabemos lo que es tiempo vivir un tiempo fuera de Dios y pasar lo mismo dentro teniendo a Dios porque es muy distinto cuando cuando está el respaldo de Dios sobre nosotros es muy distinto cuando nosotros sabemos que hay uno que va delante de nosotros es distinto cuando sabemos que hay uno que nos guarda hay uno que renueva sus misericordias cada mañana para con nosotros cuando vivimos bajo esa verdad a cuando salimos que vamos a comer mañana y como vamos a pagar el arriendo es muy distinto cuando nosotros confiamos plenamente en Dios ahora sí para ir terminando comienza comienza ya a aparecer en el versículo 38 capítulo 38 perdón versículo 1 dice entonces respondió Jehová desde un torbellino y dijo ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ahora sigue como van tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia ¿amén? y ahí y ahí vemos estos 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 versículos que que nosotros más o menos conocemos que ya se nos ha predicado como Dios se comienza a revelar a este varón y como como en el en el capítulo 42 ya comienza a venir un tiempo distinto y a eso es a lo que nosotros debemos llegar lo invito para que me acompañe en la lectura dice el capítulo 42 respondió a Jehová y dijo yo conozco que todo lo pasa y que no hay pensamiento que se esconda de ti quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento por cuanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto me aburrezco y me arrepiento en polvo y cenizas amén ahí comienza un tiempo distinto comienza el tiempo de la restauración de todo cuando comienza el tiempo de la restauración de todo mire cuando este sacerdote cuando este patriarca cuando este cuando este varón poderoso en la tierra de oriente como decía este varón temeroso de Dios que hacía holocausto por lo suyo cuando este varón comienza a entender lo poderoso la magnificencia de Dios y se da cuenta que él no era nada que no era nada delante de Dios y ahí recién comienza a entender los caminos de Dios y ahí recién él comienza algo que es muy importante dice por tanto me aburrezco y me arrepiento en polvo y cenizas y viene ese arrepentimiento delante de Dios y ahí Dios comienza a restaurar a este varón y los capítulos que siguen si usted después lo puede ver dice que primero comienza la bendición sobre sobre Job y lo otro que aparece es algo que es importante dice en el 7 hacia adelante dice y aconteció que después que habló Job estas palabras a Job que dijo a Elifaz de Manita que era uno de los amigos que iban a hablar a Job dice mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job ahora pues tomados siete becerros y siete carneros e ir y mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no tratados afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job amén y ahí dice que Job hace el holocausto y el ora y viene el perdón el perdón sobre los amigos algo que hacía algo que hacía Moisés cierto y ahí viene la restitución nuevamente Job tiene siete hijos tres hijas y el doble de la bendición y dice que vienen sus hermanos y le entregan anillos de oro y él comienza a ser restaurado y lo más importante en el último versículo en el último versículo del capítulo 42 dice y murió Job viejo y lleno de días amén ¿saben? más que la bendición de lo que nosotros vemos en esta tierra es la bendición que Dios tiene preparado para nosotros cuando estamos en este mundo muchas veces nosotros vemos las bendiciones por lo que recibimos acá pero la verdad es que nuestra bendición es lo que viene después y para eso es lo que estamos trabajando para eso Dios está preparando nuestro cadáver para eso Dios está perfeccionando nuestra obra porque un día Él quiere que nosotros estemos en su presencia y así como estamos nosotros hoy día no vamos a estar en su presencia es necesario que nosotros cuidemos nuestra integridad que nosotros nos sometamos a la mano de Dios que nosotros nos metamos en los caminos rectos de Dios que nos apartemos del mal porque sabe que si sin santidad nadie le verá y eso es lo que Dios eso es lo que Dios está hablando es lo que Dios está hablando para su iglesia en este tiempo el otro día nos hablaban de la paciencia y así como todas las enseñanzas que se dieron en la convención y las palabras que se han ido compartiendo que direccionaban a la obediencia a seguir a la palabra es lo que nosotros necesitamos hermano es lo que nosotros necesitamos sabe que muchas veces nosotros venimos a la iglesia muchas veces servimos al Señor y muchas veces se comienzan a levantar esas cosas pensando que nosotros somos capaces prácticamente de justificarnos a sí mismos sabe todos nosotros necesitamos de Dios todos nosotros necesitamos arrepentirnos de la eternidad todos nosotros necesitamos que Dios haga su obra con nosotros que esa obra que Él va perfeccionando vaya vaya viniendo de día en día es necesario que nosotros vivamos en la rectitud aún en la rectitud de Dios porque aunque nosotros estamos dentro de la iglesia nosotros estamos bajo la mano de Dios bajo la mano de Dios y nosotros Dios está escudriñando nuestros corazones Dios está mirando nuestros caminos nosotros estamos sentados acá estamos escuchando la palabra de Dios quizás yo no lo escucho pero sabe Dios Dios que divina los corazones de cada uno Dios sabe lo que camina en nuestra mente Dios sabe lo que estamos pensando en este momento y Dios quiere que Dios quiere que nosotros no nos perdamos porque Dios tiene una obra preciosa con cada uno de nosotros cada uno de nosotros en este tiempo sabe dentro de la iglesia de Jesucristo no hay ninguno que sobre no hay ninguno que sobre sabe por qué porque la palabra de Dios lo dice que cada alma es más valiosa que todos los tesoros no importa cuál sea su condición no importa su condición social no importa de dónde viene su alma tiene un precio para Dios que en esta tierra no se puede pagar así que yo le invito que se ponga de pie para que podamos orar para que podamos orar y darle gracias a Dios por esta palabra y que podamos entender que podamos entender de que la corrección de Dios no tiene que ver porque nosotros estamos pecando sino que Dios a los suyos los corrige Dios a los suyos los trata aun a los que son santos aun a los que son santos donde está el problema que muchas veces los que son santos y dicen ser santos le sacan el quite a Dios le sacan el quite a Dios porque piensan que son perfectos sabe que el hombre perfecto no existe solamente hubo uno perfecto ese es lo que está en este lugar ese está llamando está centrado a la diestra de Dios Padre y está mirándolo hoy día está mirándolo y conforme a su palabra su espíritu está en medio de este lugar él está en medio de este lugar él está ministrando nuestros corazones él está en esta hora hablándonos él quiere que nosotros enmendemos nuestros caminos partida diciéndole que Dios le ama y ciertamente Dios le ama Dios le ama en gran manera a todos a cada uno de nosotros Dios ama a su iglesia sabe Dios viene a buscar una iglesia perfecta una iglesia sin manchas sin arrugas y por eso es necesario que cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia Dios nos vaya transformando Dios nos vaya quitando la arruga Dios nos vaya sacando eso que nos impide entrar al reino de Dios porque nosotros vemos algo muy fácil vemos el evangelio muy fácil pero la verdad es que no es así la verdad es que no es así sin santidad nadie le verá eso es lo que Dios está llamando a nosotros tengamos integridad cuidemos la salvación cuidemos la salvación cuidemos la iglesia cuidemos a nuestros hermanos cuidemos a los hermanos de otras congregaciones que nosotros no conocemos no sabemos muchas veces la doctrina que están recibiendo más nosotros les tiramos y los juzgamos ¿sabe? no juzguen no juzguemos a nadie no juzguemos a nadie ¿sabe por qué? porque Dios tiene misericordia de nosotros y así también de ellos ¿qué podremos hacer nosotros para añadir algo? no hay nada que podamos hacer hermano nada porque estamos en las manos de Él Él hace misericordia de quien Él quiere Él hace misericordia de quien Él quiere no hay nada que nosotros podamos hacer en contra de Él no hay nada ¿sabe? no hay nada no hay nada no hay nada y Él lo único que quiere es bendecir nuestra vida Él quiere bendecir nuestra vida Él quiere que nosotros le conozcamos que podamos hacer esa declaración de Job un día ya al final de nuestras vidas que podamos decir ¿sabe que? sé que mi Redentor vive hablaba lo que no entendía más ahora si lo entiendo mis ojos lo ven ¿sabe? eso es lo que nosotros necesitamos entender de Dios conocer de Dios guardar la integridad de nuestra salvación guardar la integridad de nuestros caminos esto no es algo que esto no es algo que que es un día y mañana no es siempre en nuestro caminar hasta el final de nuestros días hasta el final de nuestros días porque Él es fiel es verdadero para ir perfeccionando la obra que un día empezó en cada uno de nosotros para que Él pueda tenerle a cada uno de nosotros en alta estima así como decía de Job oh has visto a mi siervo Job no hay varón como Él ¿sabe? esa es la opinión de esa es la opinión que Él tiene de algunos de los que están en este lugar solamente que Él ve su obra avanzada nosotros vemos hoy día que estamos parece que tengo como mil kilos a ver en vez de crecer espiritualmente me estoy achicando porque el peso me tiene pero ese no es el propósito de Dios el propósito de Dios no es matarlo el propósito de Dios no es humillarlo el propósito de Dios es levantarlo el propósito de Dios que usted pueda entender estos caminos el propósito de Dios que usted pueda un día decir yo sé que mi Redentor vive para acá la viviré ese es el propósito de Dios que usted pueda conocer que Él pueda revelarse a sus vidas que ya no hablemos de algo desconocido sino que hablemos del Dios de la vida de ese conocimiento que hemos experimentado sabe que en los momentos de aflicción en los momentos de angustia Él estuvo aquí ese es el Dios ese es el Dios cuando usted estuvo enfermo Él estuvo ahí Él estuvo ahí Él le apoyó cuando en los tiempos de aflicción Él estuvo cuando usted estaba pasando penas cuando usted no entendía nada de lo que pasaba Él estaba ahí Él estaba ahí usted no estaba solo porque desde el día que usted le confesó desde el día que usted le declaró Él está ahí Él está ahí el Cristo de la gloria Él está ahí para usted gracias gracias damos a Dios ¿por qué? porque estamos en el tiempo de las gracias gracias por la vida de nuestro salvador Jesucristo gracias por la sangre de esa cruz gracias porque por esa sangre hoy día tenemos libre acceso al trono de la gracia al trono de nuestro rey gracias a nuestro señor porque hoy día nos podemos arrepentir gracias a nuestro señor porque hoy día lo podemos ver gracias a nuestro señor porque hasta hoy día Él nos ha acompañado gracias porque hasta hoy día nos ha ayudado gracias señor porque lo que viene para su pueblo para su casa para su iglesia es glorioso gracias señor porque aunque venga en tiempos de tribulaciones gracias señor usted está con nosotros porque lo sabemos porque lo creemos no importa lo que usted vea hoy día hermano amado no importa si no ve su hijo si no ve su hijo en carne véalo en el espíritu véalo en este lugar si no ve su esposo en este lugar véalo en el espíritu véalo acá la fe la certeza de lo que se espera véalo en este lugar véalo porque Él no lo ha traído a este lugar Él no lo ha traído a este lugar para humillarnos Él no lo ha traído a este lugar para mostrarle nada Él no nos ha traído a este lugar Él no nos ha dado esta palabra porque nos quiere reprender Él nos ha dado esta palabra porque nos sabe porque Él quiere redimirnos así como a Jó así como a Jó ¿sabe cuántas veces nosotros en el mundo el diablo nos robó todo? nos robó todo nos robó todo más Dios quiere restaurar Dios quiere restaurar los matrimonios Dios quiere restaurar vidas Dios quiere restaurar la relación de los padres con los hijos Dios quiere restaurar los matrimonios Dios quiere restaurar los ministerios truncados Dios quiere restaurar la comunión de Dios con sus profetas en esta casa porque eso no ha estado muerto Dios quiere Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros más debemos aprender a tener temor de Dios temor de Dios a no hablar cualquier cosa sino que lo que es venido del corazón del Padre y para eso es necesario que nosotros le conozcamos es necesario que Él se revela en nuestras vidas si al padecer no se preocupe Dios está ahí hay dificultad Dios está ahí hay enfermedad Dios está ahí Dios está ahí para ustedes en este tiempo esto no es mañana este es el día que Dios tenía para nosotros este es el día que Dios tenía para nosotros este tiempo este tiempo hermoso este tiempo hermoso que Dios nos regala gracias le damos al Señor gracias Dios mío gracias por su bendición Señor gracias por su perdida gracias por lo que usted está haciendo Dios mío gracias Padre amado porque hasta hoy día no nos ha desechado Señor porque aunque caminemos en valles de sombra de muerte mi Dios Señor sabemos que usted está ahí Señor usted está ahí aunque vea todo oscuro Señor yo sé que usted está ahí mi Dios Padre amado Señor oro Dios mío Señor para que usted en este día toque los corazones mi Dios Señor Padre amado Señor el que quiere Dios mío Señor ponerse a cuenta contigo en este día mi Dios sea usted mi Dios usted mi Dios que podremos hacer nosotros que es el hombre para que usted tenga memoria que es el hombre para que usted Señor lo bendiga que es el hombre para que usted Dios mío Señor lo llene de bendiciones Señor Padre amado enséñenos Señor enséñenos Señor sus caminos Señor enséñenos sus verdades mi Dios Señor enséñenos Dios mío Señor enséñenos Padre amado Señor que su mano Señor es para todos mi Dios Señor enséñenos Dios mío Señor trate nuestros corazones mi Dios trate Dios mío Señor porque usted quiere cambiar nuestros caminos Dios mío Señor usted quiere interesar nuestros caminos Señor quiere levantar las rodillas Dios mío paralizadas Señor Padre muchas veces Señor le hemos hablado a otros Señor le hemos hablado a otros Señor hemos tenido palabras para levantar a otros Señor pero en la aflicción Dios mío Señor nos ahogamos Señor perdónanos Dios mío Señor perdónanos Señor porque muchas veces no entendemos el Dios que tenemos Señor no entendemos al Dios que servimos Señor no entendemos la grandeza de su gloria Señor no la entendemos Señor y tú enséñanos Dios mío a guardar la integridad de nuestra salvación guarda nuestros labios de palabras de esas Señor que seamos Dios mío Señor vasijas Señor de una sola agua Señor aguas dulces Señor aguas bebidas Señor para otros Señor enséñanos Dios mío Señor a no dañar a nuestros hermanos Señor perdónenos Dios mío Señor porque no hemos sabido Señor valorar Señor lo que usted nos ha entregado Señor hemos sido desconformes mi Dios Señor hemos querido ver todo Señor con nuestros ojos mi Dios más no entendimos Señor que usted hace su obra en los secretos Señor aun cuando no escuchamos nada mi Dios usted está trabajando en nuestros corazones mi Dios opere Dios mío en esta hora Señor opere Dios mío opere Dios mío Señor porque los corazones Señor toque vida mi Dios Señor santo Dios santo Señor santo Dios santo Dios a donde podríamos huir Señor si usted lo sabe todo Señor a donde iríamos Señor a la montaña al fondo del mar a donde Señor si usted lo ve todo Señor usted lo sabe todo mi Señor por fuera Dios mío Señor nos vemos como consagrados mi Dios Señor a un Dios mío Señor haciendo sacrificios por otros Señor más a la primera más a la primera nueva Señor nos afligimos Señor y muchas veces queremos volver atrás mi Dios gracias mi Dios Señor gracias Señor por los Dios míos nos vemos ahora Señor para que usted fortalezca nuestras vidas Señor para que traiga fortaleza Señor para que sane corazones mi Dios Señor para que restaure vidas mi Dios Señor restaure Señor restaure así como sus cielos mi Dios Señor conforme a los corazones arrepentidos mi Dios usted restaure restaure mi Dios traiga entendimiento Señor traiga entendimiento mi Dios traiga entendimiento Señor en este altar mi Dios en la cámara secreta Dios mío Señor que usted pueda hablar mi Dios Señor que usted pueda hablar a las vidas mi Señor que usted pueda hablar a los corazones mi Señor porque solamente usted sabe lo que necesitamos Señor usted sabe lo que nos conviene Señor porque como hombres de Dios Señor como hombres quizás espirituales Señor aún las cosas malas nos vienen a bien Señor porque de lo malo usted hará algo bueno Señor aún de lo malo usted hará algo bueno Señor gracias Dios mío gracias Señor gracias mi Dios gracias por su palabra mi Dios gracias por su amor Señor que no nos cuenta Señor gracias porque su misericordia no nos suelta Señor gracias mi Señor porque hasta hoy día Señor su mano nos sostiene Señor gracias mi Señor porque mientras usted nos sale Señor hay esperanza mi Dios gracias porque hasta el día Señor de su venida Señor hasta el día de su venida Señor hay tiempo Dios gracias Señor más ahora mis ojos de fe me rindo a tus pies y me arrepiento más ahora mis ojos de fe yo te preguntaré que tú me enseñas y tú me enseñas más ahora mis ojos de fe te rindo a tus pies y me arrepiento más ahora más ahora de fe yo te preguntaré y tú me enseñas hasta ahora mis ojos de fe me rindo a tus pies y me arrepiento Señor gracias damos gracias al Señor por su palabra que Dios siga obrando en nuestras vidas que Dios siga obrando en nuestras vidas la palabra dice que el que esté seguro se cuide de Dios sabe que el cielo era un varón seguro era un varón seguro era un varón seguro él cuidaba su integridad él se creía que era justo delante de Dios y aún creía que su justicia era mayor que la de Dios sabe un varón que ante los ojos de Dios él declaraba que era perfecto porque veía su obra terminada él necesitaba de Dios aún a él en él habían cosas nuevas aún en él habían cosas nuevas si hay alguno que crea que es perfecto lo más probable es que no esté acá y lo que es más terrible y lo más probable es que no termine este lugar que no termine que no termine su carrera guardémonos de la ganación guardémonos de las rebeliones guardémonos de la rebeldía guardémonos nuestros caminos del mal guardémonos nuestros caminos del mal metámoslos en los caminos rectos de Dios y apartémonos del mal que podamos que podamos caminar que podamos cuidar la obra que Dios tiene que podamos cuidar la vida de nuestros hermanos que vienen que podamos cuidar nuestra boca de lo que hablamos a nuestros hermanos que podamos cuidar nuestra boca de lo que declaramos contra otro no importa que no sea de esta congregación porque sabe que esos tres varones estuvieron a punto de tener juicio de Dios juicio de Dios simplemente por hablar algo que no conocían por acusar injustamente amén que Dios les bendiga grandemente que Dios siga haciendo su obra con nosotros que Dios siga levantando esta casa que Dios siga abriendo las puertas que Dios siga levantándose en nuestros corazones amén que Dios les bendiga amén 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 Gracias por ver el video